Hola, yo soy Romy y yo soy Sara y esto es Living Like a Panda En el vídeo de hoy les traemos una receta que nos han pedido un montón que puedes comer acompañada de arroz y verduritas o bien en pan de perrito Y bueno, ya lo dijo todo, en el vídeo de hoy les traemos una receta de salchichas veganas y es que se pueden hacer de distintas maneras, pero la nuestra tiene un toquito ahumador Nos dio para 12 salchichas y si quieres la receta, pues nada, aquí tienes el vídeo Y bueno, para empezar la receta vamos a coger y poner en remojo esta soja texturizada fina que es básicamente soja texturizada en polvo, más o menos, con agua, tibita y soja Salsa de soja o tamari si la quieres sin gluten Y mezclamos bien Parece avena Si no, es una gachita Y lo dejamos así dos minutitos Y bueno, dos minutos es lo que tardas literal en ir a la cocina a coger el tamizador, una cuchara y otro bowl Así que vamos a escurrir esta soja Si es verdad que parece reina, parece un desayuno Así son nuestras recetas Mita adentro, mita afuera Si, no se crean mucho las medidas Seguidamente dejamos la soja a un lado Y pasamos a trocear un par de dientes de ajo Una cebollita roja ¿Lloraré o no lloraré? ¿Por qué no? Que a ti no te hace llorar la cebolla Para nada Bueno, vamos a ver Últimamente estoy muy sensible Lloraste o no lloraste No Es mentira Y por último, champiñones Se escape No hace falta que los cortes perfectos Porque es que luego esto lo vamos a triturar El ajito si lo hemos picado bastante bien Para que se haga bien Y no siente mal al estómago Que a Romy le sienta mal Yes, please Y ahora nos vamos a la sartén A cocinar todas estas ricuras Ponemos un chorrito de aceite de oliva Aunque si quieres hacerlo sin aceite Pues agua As always Exactamente Y encendemos el fuego Very importante Eso es lo primero, ¿verdad? Y cuando estén doraditos Le añadimos la cebolla ¡Hola! Las sombras tinescas de esta cocina Que te va a tener que ver si se te mueve la barriguilla Oh yeah Oh yeah ¿Dónde se ve? En el reflejo Pero se ve como doble, mira Y cuando esté pochadita la cebolla Le añadimos los panchiñones Tirando de vez en cuando Alguno por fuera ¡Ay, manguito! Que mucha gente te está echando de menos en los vídeos Es que él se va a dormir a la terraza O se va a dormir a la cama Esas patas ¿No las han visto ustedes? Las patas estas que tiene Hiper mega peludas por abajo ¡Hola! Y unas cachas de peluches Y listo Ahora apagamos el fuego Y retiramos ¡Literal! Se lo tomó literal ella ¡Literal! Y ahora comenzamos a mezclar Todos los ingredientes Los garbanzos tienen que quedar Aún sin ponerle nada de líquido Como si fuera humo Así que nos va a llevar un ratito Al brazo que va a sacar De tanto darle No lleva ni un minuto, ¿vale? Ni un minuto ¡Listo! ¡Está listo! ¡Oh, yeah! Y ahora le vamos a añadir Pimiento rojo al horno ¡Uy! Casi un metro Y esto es para darle un color rojo A las salchichas Y además para darle saborcito a un malo Es que está muy bueno el pimiento al horno ¿Qué quieres que te diga? Añadimos los champis Y la cebollita roja No fue nada Pero esto ya va oliendo a rigura Always Levadura nutricional Y ahora vamos con las especias Y ahora vamos con las especias Orégano Comino molido Cebolla en polvo Ajo en polvo Pimentón de la vera ¿Quién me gusta ese pimentón? Es mi cumple y me regala una gata de pimentón de la vera And I will love you forever ¿Ah, sí? Really Pimienta negra Y antes de triturar, por último, sal del Himalaya Pero no por el yemen, es importante Exacto, limón Y ahora solo queda triturar Exactamente Y ahora queda añadir la soja texturizada ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan? Y esto no lo vamos a triturar Lo vamos a dejar así Para que tenga textura Ya quede texturizada Exacto Vamos a venir arriba Y yo creo que no hemos tomado azúcar Texturiza las salchichas Le da textura Y ahora que ya tenemos esta mezclita Le vamos a añadir el último ingrediente Que las va a compactar Y, you know, con las manos Con las manos Todo siempre se mezcló Deja la masa en la nevera 15 minutos Para que la avena se hinche Y así va a estar más compacto Y ahora nos toca darle forma A esta masa de salchichas Que la verdad que con toda esa masa Podríamos hacer una salchicha metro Oye Que buena idea Pero no es el caso Hoy vamos a comer perritos calientes Vamos a coger un poquito Y vamos a darle forma de salchicha ¡Mia! Ahora te vamos a quitar Bueno Pues ya tenemos Una por aquí Ahí está Si ves que te quedan muy blandengues Pues añádele más avena Como tú veas Y vete bien Dije que con esta masa Se podrían hacer hasta hamburguesas, ¿verdad? Puedes hacer hamburguesas Puedes hacer albóndigas Albóndigas también Puedes hacer cualquier cosa ¿Qué más? Albóndigas y hamburguesas, ¿no? Un muñeco nieve Y así con todas Y nos vamos a la sartén A hacerlas vuelta y vuelta Con un poquito de aceite Vamos a hacerlas vuelta y vuelta Pero si tienes una sartén antiadherente Lo que puedes hacer es no usar aceite Oye, niadre del tamaño La verdad que sí Uy, es que parece que no, ¿eh? Pero mírala Nos la mandamos Uy, mira las marquitas Mira que son grandes Puedes hacerlas al horno, ¿eh? Perfectamente Puedes también freírlas O hacerlas así Vueltita y vueltita Y listo Ya están tostaditas Por todos los helados Vamos a sacarlas Y a ponerlas con su pan Y a enfriar un poquito Exacto Y no es por nada Pero huelen como a chorizos parrilleros Y listo Ahora vamos a meterlo en el panito Que por cierto No hemos encontrado Ningún pan de perrito Que sea vegano A todos le meten leche ¿Por qué? ¿Por qué? Así que venga Vamos a ponerlo en pan normal Que va a estar igual de bueno ¿Y qué es eso? ¿Una salchicha verde? Eso es un pepinillo Que no puede fallar La cebollita roja Las salsitas están escondidas La salchicha Y a Salsichota ¿Oíste? Y ahora le vamos a echar Salsita Cebolla Y un poquito de pepinillos La verdad es que Un poquito de ketchup Madre del amor Mira esto Mostacita Mostacita ¿Sale tan líquido? Hola Vaya desastre Vaya desastre colega ¿Qué es esto? A este desastrito Le vamos a poner Un poquito de cebolla Para disimular el desastre ¿Sabes? No más Y para dar Un buen aliento Cebolla fresca Cebollita fresca Dios mío ¿Qué pinta? Por Dios Y ahora le voy a añadir Los pepinillos Qué bonito Voy a llorar Te tengo Una envidia Me toca Probarlo Ahora mismo Envidia total Un año después Qué buena está Piii Adiós De verdad Viva Muy buena Mira por dentro Fabuloso Está súper buena Echaría más salsa Venga La armamos con más salsa Más salsa Chao ¿Cómo está? Buenísima Después de todo Este desastre Mira camisa Mano Y todo De verdad De verdad De la buena Tienes que hacerlo ¿Sabes cómo? A salchicha Chorizo perrillero Nos la mandamos Nos la pegamos Buenísima Que aproveche Ya tengo ganas Yo eh Y bueno La verdad es que Terminamos bastante Contentas con el resultado De esta receta Ahora si tú pruebas a hacerla No te olvides de sacarle Una fotito Y etiquetarnos En Facebook E Instagram Espérate el camión Ojalá fueran veganos Por puro aire Y si te gustó No te olvides De darle a like Compartir Y suscribirte Que subimos un vídeo A la semana Nos vemos en el vídeo Del próximo domingo Mua 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 ¡Suscríbete!